... ... Bajo los campos de trigo de la comarca de las Cinco Villas... ...en el Prepirineo Aragonés... ...permanece oculta una ciudad romana de nombre todavía desconocido... ...que floreció durante el siglo I d.C. ...algunas de sus construcciones se mantienen en pie desafiantes... ...después de dos mil años de historia... ...las columnas que dan la bienvenida al visitante... ...los pilares del acueducto... ...y las termas que proporcionan una pista de por qué se conoce... ...este yacimiento arqueológico con el nombre de Los Bañales. El conjunto fue investigado por primera vez en los años 40 y 70 del siglo pasado... ...en la actualidad se ha retomado su estudio en el marco de un plan de investigación... ...a cinco años, liderado por la Fundación Un Castillo... ...y sufragado por el Gobierno de Aragón. El plan, que contempla también una puesta en valor del yacimiento... ...está dirigido por Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED... ...y en su vertiente técnica por el arqueólogo Juan José Vienes. Este yacimiento que se había centrado en una serie... ...las investigaciones se habían centrado en una serie de edificios concretos... ...las termas, el acueducto, alguna vivienda... ...carecía todavía de una visión general y sobre todo de una visión histórica... ...una visión que permitiera saber cuál es la secuencia estratigráfica... ...como se dice en términos arqueológicos, la evolución histórica del lugar. Los romanos tenían un proverbio... ...los baños, el vino y el amor, corrompen la vida pero también la facilitan... ...y para facilitarse la vida los antiguos habitantes de Los Bañales... ...acudían a las termas, construidas en la época de esplendor de la ciudad... ...su uso era considerado un servicio público... ...y se estima que tenían capacidad para unas 60 personas... ...distribuidas entre las diferentes salas. A partir del vestuario, que en el caso de Los Bañales está excepcionalmente bien conservado... ...incluso conserva la bóveda de cubierta y sobre todo el elemento distintivo... ...que son las taquillas donde dejaba la ropa y tomaba la toalla... ...y las sandalias de madera para protegerse de las salas calientes... ...a partir de esa estancia, el visitante pasaba a una estancia... ...para aclimatación, que es lo que llamamos el tepidarium, la sala templada... ...por ella circulaba aire caliente tanto por el suelo... ...y se conservan en el caso de Los Bañales las toberas por las que circulaba... ...ese aire a través de un falso suelo y por las paredes... ...donde se conservan unos orificios para fijar unos ladrillos que fragaban esa pared. Esa sala de aclimatación, que generalmente era la primera... ...aunque cada usuario podía elegir el circuito que quisiera... ...daba paso a la sala caliente, a lo que hoy sería la sauna... ...en latín se conocía con el nombre de caldarium o ocasionalmente de sudatio. Desde ahí, el bañista volvía al tepidarium para relajar un poco esas altas temperaturas... ...y terminaba su estancia en las termas pasando por la sala fría... ...cuyo foco de atracción era la pequeña piscina, la piscina del llamado frigidarium... ...de la que además, en el caso de Los Bañales, se conservó un tubo de plomo de desagüe. Los romanos dieron muestras de sus avanzados conocimientos de ingeniería hidráulica... ...en la construcción del sistema que transportaba el agua desde su origen... ...todavía por determinar hasta las termas. La hipótesis con la que estamos trabajando es que procedía de una fuente... ...ubicada unos 7 u 8 kilómetros al oeste de este yacimiento... ...ya en el término municipal de Biota... ...allí quizá era o tomada directamente de la fuente... ...o regulada a través de una presa que tenemos que comprobar su romanidad... ...a partir de una cata en esta campaña de excavaciones... ...y después por un canal subterráneo que quizá pudo ir en tierra... ...o quizá pudo ir, como de hecho en algunos tramos se conserva, excavado en la roca... ...salvar un pequeño desnivel hasta llegar al punto más problemático del acueducto... ...que es un gran valle que tiene que salvar por medio de una serie de pilares... ...que irían cubiertos con un canal supuestamente de madera reforzado... ...con una serie de andamiajes o de cuerdas para fijarlo a los pilares... ...y después por un canal en roca que sí se conserva... ...tomar ya la cota adecuada para, a partir de un depósito, acceder a las termas". En el mausoleo de Orsatilio, situado cerca del pueblo de Sádava... ...descansan los restos de tres generaciones... ...abuelo, padre e hija. Por las inscripciones podemos saber que dos de ellos... ...estaban adscritos a la tribu Quirina... ...esto significa que eran personas que habían obtenido la ciudadanía romana... ...en época de los emperadores Flavios. Es el momento en el que la ciudad adquirió la categoría de municipio latino... ...en torno al año 70 después de Cristo. Son élite económica, son élite política... ...y seguramente también son élite social... ...y eso lo manifiesta también, no sólo la magnificencia de la construcción... ...sino el hecho de que ese nombre, el nombre Atilio... ...aparece en otros monumentos funerarios... ...de otras áreas de influencia, de otras ciudades vecinas... ...a la de los Bañales. La próxima primavera se celebrará en el pueblo de un castillo... ...un coloquio internacional en torno a las diferentes cuestiones... ...que suscita el yacimiento de los Bañales. Quizás entonces se hayan podido confirmar o refutar... ...muchas de las hipótesis que plantean hoy los investigadores... ...sobre la ciudad romana que se esconde bajo los campos de trigo.